Realmente muy emocionados, es un momento muy especial para nosotros, para mi esposa, mi familia. Es un momento de mucha alegría e inolvidable para nosotros. Ustedes saben bien que esta es nuestra segunda vez que estamos pasando en la Secretaría de la Mata. Nosotros lo hacemos más por ese cariño. Primero por esa devoción a Tata, como siempre les menciono. Y segundo por el cariño a nuestra fraternidad, ya que esta fraternidad se inició en 2006 junto a mi esposa, mis compadres, todos los compadres fundadores, con los cuales hicimos un gran equipo. Y eso para nosotros es muy importante. Por eso siempre, cuando hace rato el programa la abrenadora me decía, ¿qué sientes? Diciendo mucha alegría, que se entre por el 2006, decía, bueno, los recuerdos, los recuerdos muy lindos que hemos fundado. Pero lo hicimos por una fe y de voz y una tata. Y en esta ocasión me alegra verlos a todos ustedes, compadres. Quiero hacer un agradecimiento en general a todos y cada uno de ustedes presentes acá. Gracias, queridos compadres, quiero agradecer a los fundadores, al directorio, a las señoritas guías, a los caballeros guías, a todos los bloques de la fraternidad. Y claro, muchas gracias a ustedes, señores de los medios de comunicación. Realmente somos un equipo en el folclor. Que sin ustedes, sin esa cobertura que es fanzal, el folclor no tendría tanta espectacularidad. A los lobos, por ejemplo. A los iuaspachas. A los coriguanas. A los milagueros. A los compadres dinámicos. A los señores independientes. A los chachamoregos, a nuestros bloques especiales. A Huigna y Himani, nuestros bloques especiales. A los jachahuaras también. A los bloques jachahuaras. A amanecer paseño, quiso decirle. Al bloque nobleza. Les agradecemos su presencia a todos. Y ahora también, claro, al nuevo grupo de nuestra fraternidad. A los primos en la señoreada. ¿Y cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo no me puedo olvidar de mi bloque? De mi bloque en Copacabana. El bloque que está en esta gestión. Sé que nos va a apoyar mucho, compadres. A mi querido bloque. La logia novenante. A ver, un clicito, compadres, de la logia. ¡Logia! ¡Logia! Gracias, compadres. Gracias, queridos compadres. Les agradezco a todos. Gracias, compadres. A ayudarnos a brindar por la fraternidad. A brindar en esta gestión. Lo hacemos con toda fe y devoción al Tata. Tendremos mucha actividad en este año. Acompáñennos. Les pedimos que nos acompañen. Lo haremos como siempre. Como dice nuestro lema. De corazón. ¡Salud! ¡Gracias!